muy buenas noches amigos y amigas de este canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos bienvenidos a youtube bienvenidos a instagram y bienvenidos a tiktok tres canales en los que procuro pasar todo lo que hago procuro pasar todo lo que hago para quienes me siguen saben que hasta lo de tiktok lo subo cuando no hay música lo subo a youtube mi nombre es luis y mi teléfono es el más 34 6 40 30 23 23 más 34 6 40 30 23 23 lo digo porque mucha gente que pregunta el teléfono como me pongo en contacto cuando lo digo 500 mil veces pero da igual miren aquí tengo la mano izquierda y la mano derecha ustedes verán mano izquierda mano derecha a mí me gustaría saber quiénes de todos y todas que ven este vídeo se inclinan a recoger una moneda en este caso de un euro o en el otro caso de dos céntimos de euro aquí en españa hay de un céntimo también hay de un céntimo dos céntimos cinco céntimos diez céntimos 20 50 y llegas al 1 y después al 2 quiero que me digan si ustedes van caminando por la calle y se encuentran con la moneda está del lado derecho se agachan a recogerla o solo se agachan por la del lado izquierdo yo sinceramente me agacho hasta la de la hasta la del un céntimo hasta la de un céntimo sinceramente eventualmente digo pues es mira mi amuleto al final lo termino usando porque lo meto aquí en el sencillero que tenga que tenga la mano pero yo les quiero explicar algo más el simple hecho de que la persona se arrodille para agacharlo o se incline para agacharlo para agacharse a recoger la moneda la moneda tiene un significado un significado que en la magia significa ser una reverencia y de que sin magia con magia ya significa ser una reverencia el inclinarse les preguntaba perdón si ustedes se agachaban para recoger un centavo o dos centavos y que si lo veían pasaban de él solo si lo veían o si veían una moneda más grande o a veces hasta un billete yo suelo caminar mucho y cuando camino suelo fijarme mucho en el suelo han habido oportunidades que en mi vida yo he encontrado hasta billetes pequeños que me han servido para antojos míos yo te quiero compartir a ustedes que son de tiktok de instagram y de youtube de este canal rituales curaciones y secretos mágicos de mi canal rituales de magia luis a o del canal rituales de magia blanca para ti sindra dark que te que te inclines para cualquiera de las dos monedas es hacer una reverencia a la suerte que te está llegando no menosprecies la moneda por su valor porque la suerte tuya la ha puesto en tu camino y el agacharnos es agradecer a esa suerte el inclinarnos es agradecer a esa suerte que nos ha tocado para ese momento muchas veces esta también es de dos céntimos estoy buscando la de uno recordar que las monedas no se ponen sobre la mesa ni los zapatos sobre la mesa siempre tiene que haber algo en la que tú puedas apoyarlo bueno lo que iba para no irme ahora justo no tengo de dos céntimos de un céntimo perdón ah si aquí encontré una miren estas son las moneditas que por lo general se encuentran en la calle uy que por lo general se encuentran en la calle las pequeñitas pero una con una yo a veces pago el café juntando las moneditas y me las aceptan porque total están en circulación y son monedas ya sea por la moneda de mayor peso o por la de menor peso en la que te inclines agradecele en un pensamiento a la suerte y a tu destino que puso esa moneda porque esa moneda y ese inclinarse será la forma como tú estás agradeciéndole a tu suerte el ingreso la llegada de dinero no importa el valor ya es un dinero que ingresa lo más grandioso es que juntes esta monedita o esta y saques más monedas saques más monedas la juntes y la des a alguna persona que está con la mano extendida o con un anuncio letrero pidiendo ayuda para alimentos o alguna algún tipo de de problema que tenga hazlo la vida nos pone tantas pruebas la vida nos pone tantas pruebas y y a veces con simples gestos que tenemos en la vida o que nos toca en la vida que hacemos en la vida mejoramos superamos avanzamos saltamos esos obstáculos que en este caso es el dinero este es un consejo que quiero compartirlo porque a lo largo de los mensajes que yo recibo muchos y muchas me dejan mensajes para el dinero para el dinero trabajo para el dinero para el dinero cuando hablo con ellas porque aunque no lo crean también hablo por teléfono le siento que que solo en la necesidad te buscan para hacer algún trabajo porque en su vida diaria nadie es solidario la palabra solidaridad se está escapando se está desvaneciendo de nuestros de nuestras mentes seamos solidarios agachémonos inclinémonos a recoger cualquier tipo de moneda será nuestra suerte será el comienzo de la llegada de suerte de la llegada de suerte a tu vida ok recuerdo que soy recuerden que soy Luis de maestro nada no me gusta que me digan maestro que soy Luis que mi teléfono que estoy en España es el más 34 640 30 23 23 que solo abro el teléfono para entregar trabajos o recibir trabajos y en esos momentos leo los mensajes y si tengo que llamar llamo ayer me quedé hasta las 5 de la mañana con un muchacho de Venezuela que me estaba pidiendo algunas cosas y en la voz le sentí que que la otra parte no estaba enamorada de él pero bueno era lo que les quería comentar y compartir a todos y todas ok no se olviden que aquí en la parte inferior lo voy a marcar donde lo marco donde les puedo enseñar porque veo que tengo videos donde no está saliendo el bendito corazón o si ya se salió o ya no me lo dan o no sé que ha pasado con YouTube en teoría tendría que estar en teoría tendría que estar aquí un corazón no sé si ha variado o ha cambiado lo tengo que activar en cada momento bueno en fin aquí sale un dedito arriba un dedito de me gusta un dedito de no me gusta y un corazón ese corazón significa o te da la posibilidad de donarme cualquier tipo de ayuda económica desde los dos céntimos perdón desde los dos euros o dólares o soles o pesos hasta los 50 dólares soles o pesos mil bendiciones gracias por seguirme espero que este tipo de consejos les sirva porque es importante que todo en esta vida sea compartido bendiciones hasta pronto un saludo o todo en esta vida